¿Qué es la sensación de la Universidad de La Punta? Los chicos ya sabemos que son excelentes y respondieron de mil maravillas, tenemos el caso de Sequil que es uno de los más experimentados que actualmente tenemos en el taller y por otro lado Patricio es la primera vez que viaja con nosotros y la verdad que respondieron de una manera maravillosa, muy intensas las jornadas allá, muy bellas las ciudades, pudimos hacer un city tour, conocer un poco y la verdad que es increíble, es increíble la emoción y además los lugares que conocimos, la gente, la calidez es distinta a esta competencia a todas las otras que hemos hecho. La forma de pensar y el espíritu es distinto y la verdad que es muy agradable, es muy lindo todo. ¿Cómo se fueron dando los resultados para llegar hasta este tercer puesto? Bueno, la forma en la que se puntuaba allá era un día de prueba, luego se hacía una precalificación podría decirse, en la cual uno tenía 10 posibilidades de ir sumando puntos y en eso quedaba rankeado los 8 mejores, entre los 8 mejores se hacía llave eliminatoria 1 a 1 y ahí se iba escalando. Bueno, nosotros fuimos escalando en la llave y nos tocó perder en semifinales contra un equipo compuesto totalmente de mujeres de Colombia que terminó siendo los campeones, o sea, perdimos contra el mejor y luego en el desempate por el tercer puesto ganamos con una buena diferencia, así que estamos muy contentos. El robot anduvo perfecto, todo funcionó perfecto, así que estamos muy contentos. Bueno, felicitaciones David y también ya se preparan para lo que va a ser la RoboCup y por otro lado la RoboLiga que tiene sede en San Luis este año. Exactamente, esto fue como un pequeño paréntesis que hicimos en el plan que venimos trayendo hacia RoboCup desde principio de año, ahora continuamos con toda la energía, de hecho acá se quedaron trabajando en RoboCup, nosotros apartamos a dos chicos nomás y trabajamos un tiempito en el objetivo RoboRave y ahora seguimos trabajando de manera intensiva en el objetivo RoboCup y también pensando en octubre en lo que sería RoboLiga.